En la revista nos unimos a la celebración del Día de la Mujer con Discovery Colombia. Mariana Cortés, vicepresidenta de contenido de Discovery Colombia, le contó la revista sobre esta iniciativa. En 2016 decidimos que era el año de la mujer colombiana y queríamos celebrar a la mujer colombiana, queríamos darle un protagonismo, una voz, invitamos a siete mujeres colombianas que por algunos de sus aspectos profesionales o pasiones se han destacado en el medio colombiano. Este año la programación de los canales Discovery estará celebrando el año de la mujer colombiana. Yo creo que el común denominador de estas mujeres es que han sido mujeres muy valientes, que han dicho voy a poner mis sueños por encima de cualquier referente anterior. Yo quiero ser una mujer que se destaque, quiero ser una mujer que quiero cocinar, en el caso de Diana García, quiero ser una mujer que represente a las mujeres colombianas desde todo su aspecto, como una Nigeria Rentería, darle una voz a la mujer afrocolombiana. Alejandra Borrero diciendo es hora de que realmente caminemos como con la cara elevada y como con orgullo. Y yo creo que en estas siete mujeres tenemos esa persistencia, esa lucha. Más o menor cada una ve como en el futuro muchísimas posibilidades. Yo veo ahí que se convierten en referentes para las nuevas generaciones. Las historias de estas mujeres serán, a lo largo de 2016, una excusa para celebrar a la mujer. Esto es una invitación a todos, hombres y mujeres. No es algo feminista para nada. Creo que las mujeres generan muchísima admiración desde el punto de vista de otras mujeres. Pero a los hombres, yo quiero invitar a todos los hombres a que piensen en cuál es esa mujer a la que admiran, a la que quieren y a la cual les gustaría decirle que sin ella no pueden vivir y que quieren resaltar que su labor es importante y los ha hecho grandes. A lo largo de todo el mes de marzo vamos a poder ver el contenido en nuestro canal de Discovery Home and Health y vamos a hacer algunas iniciativas en nuestra fanpage de Facebook que es Discovery Mujer y estamos lanzando hoy nuestra cuenta de Twitter que van a poder ver aquí en la pantalla para que nos puedan seguir. Siempre habrá, todos los días y todos los meses, una razón para celebrar a la mujer. ¡Feliz día!